Con una ovación de aplausos, así fue recibido el cantautor español Joan Manuel Serrat, invitado a la lección inaugural del ciclo lectivo 2019. Al evento asistieron cerca de 700 personas, entre ellas Janet Salguero y Jensi Herrera. Trabajé 35 años en la Universidad de Costa Rica, tengo dos años de jubilada, estoy muy contenta y muy feliz de venir otra vez al Alma Mater. Venir a ver a Joan Manuel Serrat es una trayectoria de él como músico de uno, sus años de juventud fue la música que uno disfrutó. Me motivó el inicio de un año que creo que académicamente va a ser muy provechoso y que la actividad con el don Joan Manuel va a ser muy interesante, escuchar lo que él nos pueda comentar y para motivarme más. La lección inaugural fue embellecida con la intervención del exdirector y ahora docente de la Escuela de Artes Musicales, Manuel Matarrita, quien interpretó en piano el famoso tema del cantante Mediterráneo. Creo que es un privilegio para la Universidad de Costa Rica, para el país, poder contar con una figura como Joan Manuel Serrat, que venga y comparta sus experiencias en el ámbito académico. Siempre pensamos que los artistas son gente que no se relaciona con el público, que no comparte sus experiencias, pero pienso que Joan Manuel Serrat esté acá es un privilegio, sobre todo para los que crecimos en los 70s, 80s, escuchando sus canciones y que las atesoramos realmente. Y para mí también es un privilegio que la rectoría me haya invitado a participar y tocar una de sus piezas en este evento. Serrat, conocido por su aporte a la música y a la literatura, compartió durante un largo rato con toda la comunidad universitaria, respondiendo y atendiendo a sus consultas. La última vez que Joan Manuel Serrat visitó la UCR fue en el año 1975. ¡Gracias!